La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Isabela Una vez hubo un juez que vivía en Naranjuez Fue a pescar un gran pez, uno, dos y tres Isabela, ¿por qué te gusta la música? Y porque pues me hace sentir libre Y me hace sentir feliz ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? Isabela Yo me llamo Pablo ¿Sabes a qué te trajeron hoy aquí? Sí ¿Qué te trajeron? Para entrevistar a los cantantes de opera Yo soy uno de esos cantantes que vas a entrevistar Entonces me vas a acompañar un rato Me vas a ver cómo me maquillan Te voy a mostrar un poquito el escenario Si nos dejan Y tú me preguntas cosas Y yo te voy preguntando cosas también ¿Te parece? ¿Listo? Un, dos, tres ¿Sabes por qué me maquillan así? ¿Por qué vas a cantar o por qué vas a actuar? Claro, pero es que miran Me pintan mucho Pero es porque como el teatro es tan grande Si me ves de cerca me veo muy loco Pero de lejos me veo normal Porque la luz y la distancia hace que el maquillaje se vea menos Hagamos un trato Tú me cantas un poquito y yo te canto un poquito Sí ¿Te parece? Sí Yo canté ¿Estás escuchando? ¿Puedes escuchar? ¿Te llamas? Sí Y así Pero ya, sé por la vida Ya se te olvidó, no muy mal Si no tienes buena memoria no puedes ser cantante Sí ¿Te gustaría ser cantante? Sí Bueno, yo te canto algo ¿Tú te impresionaste cuando llegaste a este teatro o no? Sí ¿Mucho? ¿Cuándo te mostraron el camerino y todo eso? Yo creo que cuando más me impresioné fue cuando me paré en el escenario Porque el escenario es muy grande ¿Y a ti te dio pena o no? La primera vez que canté sí me daba mucha pena Yo lloraba, era horrible Y me temblaban las piernas Pero después de... Pues después... ¿Te acostumbraste a eso y te viste feliz? Sí, porque mis papás... Mira, mis papás son actores los dos Y mis papás me dijeron Si te gusta hacer este trabajo te tienes que acostumbrar o si no hacer otra cosa Porque no puede ser que te pares En el escenario ¿Y tú cómo vas a llorar? Es que la magia del teatro, Lisa, es lo que se ve de fuera Mira, no lo que se ve dentro Mira, es enorme Pero mira Por aquí entras Por aquí puedes entrar también Mira, esa mesa se llama utilería Que es donde están todas las cosas con las que los actores jugamos ¿Sí? ¡Ah! Ya encontré... ¡Ya lo encontré! Y la música que está ahí para que los... Para que ellos sepan que tienen que tocar Para que ellos practiquen No Esa es la música que tocamos hoy Entonces esos puntos y esas líneas Les dicen a ellos que es lo que tienen que tocar Y ellos como tienen cuál... Cómo se... Cómo es... ¿Cómo se lee? Sí, cómo se lee Eso es lo que uno estudia en la carrera de música Te enseñan a leer esas partituras Se llama partituras Sí, ya sé Mira, entonces ese es el escenario Mi nombre es Julián Hoyos Yo soy el diseñador de escenografía Muchas veces lo único que uno necesita Para empezar a diseñar es una línea en el libreto En este caso La protagonista que es esta muchacha Que está encerrada en la casa de su tutor En algún momento ella dice Siento como si hubiera 100 pares de ojos mirándome Y eso realmente disparó el diseño Valeriano es el que hace de malo en la obra Y mi mamá Un día Lo conocí en un teatro Y le dijo Muy locamente Que ella tenía un hijo que quería cantar Y que sí, él podía oírlo Y Valeriano muy querido Dijo que sí Y Valeriano me hizo Me escuchó Cuando yo tenía como 16 años Y me dijo que tenía talento Y pidió que estudiar canto Yo soy Valeriano ¿Cómo se llama? Isabela Mucho gusto, Isabela Él es como uno de los cantantes más importantes Que tenemos en Colombia Y él fue la primera persona que me dijo a mí Que yo tenía talento Y que debía estudiar canto ¿Te acuerdas que te conté? Sí Pues fui yo Y ahora estamos cantando juntos Y ahora compartimos el escenario Y ella es la mamá de Valeriano Que se llama Marta Y ella me trajo a los 6 años A la ópera la primera vez Por eso tu mami te tiene que traer Yo creo que te vas a divertir mucho ¿Tú cuántos años tienes? Siete Hola, Issa Hola, Issa Es que no me he arreglado No, sigan tranquilos Esta es mi casa Hola 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Pues, ¿esto es uno? Sí, perdón ¿Por qué? Hoy me espero muchas cosas Porque es la primera función La primera ópera que voy a ver en teatro ¿Listo? ¡Listo! Muchas gracias Muchas gracias Gracias Es el que yo quería ¿Sí? Sí, hoy es el gran día ¿Cómo estás? Bien Bienvenido ¿Cómo te pareció el otro día? Bien ¿Estuvo chévere? ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo Ven, vamos a mi camerino Mira, aquí me acaban de maquillar Y dejarlo como un rey ¿Cómo te sientes? Estoy muy contento ¿Sabes por qué? Porque dormí bien Desayuné bien, almorcé bien Que es lo más importante para salir a cantar Estar descansado Estar concentrado Y estar feliz ¿Y tú no tienes nervios de salir a cantar? Sí, los normales Los nervios Hay dos tipos de nervios Los nervios malos Que a uno no le da Dejan hacer las cosas Sin miedo Y los nervios normales Que lo tienen uno pendiente Alerte ¿Y a ti te gusta hacer Como este tipo de Como este tipo de ¿Cómo se llama? Como este tipo de papel? Esto me fascina Este es mi papel preferido incluso Este papel me encanta El doctor Bartolo Porque es un papel que he hecho Desde 2004 Hace muchos años Que lo vengo haciendo Y me ha traído Cosas muy bonitas en la carrera ¿Cuántas horas has participado? De óperas A mí me encanta contar Todo lo que hago Yo sé exactamente Cuántas óperas He cantado y todo Y esta es Mi ópera número 125 Y llevo 25 años cantando ¿Puedes cantar un peda Si te doy la ópera? Claro que sí A un doctor Te la mía suerte Cuesta excusa Señorina A un doctor Te la mía suerte Cuesta excusa Señorina ¿Y sabes qué hace El doctor Bartolo Con Rosina Cuando la regaña? No La regaña con una retahila O sea Cantándole Diciéndole un regaño rapidísimo O sea ¿Quieres que te lo haga? ¿El regaño? ¿El regaño? ¿Trabajolenguas? Sí Mira Señorina Oye Oye Pues bienvenida Qué rico tenerte aquí Hoy te dedico mi función A ti Imagínate ¡Gracias! 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 Quisagal! ¡Gracias! 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 Atimo La ópera para mí significan emociones, puedes ver perfectamente porque ahí mismo se ve en su cara, en su toma, en su actuación, cuál emoción dice. En eso aprendí como hicieron la obra, como me contaron literalmente la obra. Me sentí súper guau.